Leonardo, periodista de Tribunales de Esdiario. María, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Efectivamente, como dice el ministro, el indulto está contemplado en nuestra legislación, pero el hecho de insistir en concederlo en contra de esa voluntad firmemente expresada por el Tribunal Supremo parece poco adecuado, ¿no? Bueno, parece casi un acto kamikaze, ¿no? Va a resultar muy difícil, desde luego, al Gobierno, y el Supremo se lo ha puesto en bandeja, el argumentar en contra de esas razones jurídicas, no solo del Tribunal Supremo y del Tribunal Sentenciador. Además, recordemos que es el mismo tribunal que dictó esa sentencia firme que ahora están cumpliendo los líderes políticos del procés, sino también la Fiscalía, esa Fiscalía que defiende como Ministerio Público la legalidad, que es ente o debería ser lo independiente y que se postula también en contra de ese indulto, que no entiende nadie, nada más que Pedro Sánchez, por razones evidentemente políticas. Veremos cómo argumenta el Gobierno, veremos si se molesta en argumentarlo, porque llegados a este punto y teniendo en cuenta que el 70% de los votantes socialistas no respaldan esa decisión y que, efectivamente, los informes preceptivos, que no vinculantes, del Tribunal Supremo y de la Fiscalía se oponen, a lo mejor Pedro Sánchez simplemente le da el indulto porque sí, ¿no? Yo creo que tiene potestad y tiene maneras como para hacerlo, simplemente porque considera que tiene que hacerlo. Sí, claro, él tiene la prerrogativa de hacerlo y, en todo caso, si no se ajusta a derecho, debería ser la Fiscalía la que actuase de oficio. Pero bueno, esa Fiscalía no del todo independiente, en manos de María Dolores Delgado, es de suponer que no. ¿Puede, por su cuenta, el Tribunal Supremo paralizar esta decisión si considera que no es adecuada? No, lo que puede ser es que se recurra a esa decisión, que es una decisión administrativa en último término y, por lo tanto, que se recurra entre el propio Tribunal Supremo en su sala tercera, que es la que se ocupa de esos asuntos. Luego sí tendría la última palabra el Tribunal Supremo, incluso en su caso podría tenerla el Constitucional, pero siempre tiene que mediar un recurso previo que se oponga a la medida adoptada por el Gobierno y siempre teniendo en cuenta que va a ser desde un enfoque, desde un punto de vista de lo contencioso administrativo, de la forma, del mecanismo utilizado para adoptarlo. En cualquier caso, yo creo que aquí hay que distinguir dos planos. Por una parte, el debate jurídico que se ha generado y, sobre todo, el malestar que ha provocado en los magistrados del Supremo y en los jueces, en los miembros de la carrera judicial en general de toda España, esas declaraciones que, además, no fueron casuales ni improvisadas de Pedro Sánchez desde Bruselas, hablando para medios extranjeros, para prensa internacional, precisamente porque ello supone también dar una especie de validez al relato de los independentistas en Europa, pendientes, como estamos, de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva sobre la extradición de Puigdemont o sobre la posibilidad de devolverlo a España. En último término, tendrán que pronunciarse los tribunales belgas. Yo creo que ha dejado un muy mal lugar a nuestro alto tribunal, que, efectivamente, esas declaraciones no son nada favorables, pero, además, es que, en el plano político, yo creo que Pedro Sánchez, no sé si ha medido bien los tiempos, que insiste mucho en que era el momento de hacerlo, pero, desde luego, no va a ser una decisión que salga gratis al Partido Socialista o, al menos, a eso apuntan las declaraciones de los suyos propios. Volviendo al plano jurídico, has hablado de recursos. Tanto PP como Vox han anunciado su intención de recurrir. Vox sí puede, puesto que ya se personó en la causa previamente, pero ¿puede el PP sin ser parte? Bueno, yo creo que sí, porque, en efecto, el indulto es como una pieza adicional a lo que es la ejecución de la sentencia. Digamos que, una vez que un juzgado o un tribunal dicta una sentencia, esa sentencia, para ejecutarse, puede tener que forzarse, por decirlo de alguna manera. Y, en ese sentido, es donde está legitimado Vox, que yo creo que acertó de pleno, personándose como acusación popular en ese momento y en ese instante en el que el procedimiento judicial estaba vivo. Una vez ha pasado, sí que puede haber legitimidad para que otras formaciones políticas que no estén de acuerdo con esa decisión independiente y gubernativa, que no tiene que ver con la sentencia en sí misma ni con la decisión adoptada por el Supremo, sino que es una medida de gracia que sabemos que es discrecional, aunque no arbitraria, que corresponde al ejecutivo de turno, pues, efectivamente, claro que se puede recurrir en base, precisamente, a esa propia decisión. Has mencionado también nuestro deterioro de nuestra imagen internacional. Claro, ¿qué van a pensar de nosotros en el extranjero? Tú hablabas antes. Hemos pedido la extradición de Puigdemont. No nos la dan. Resulta que estamos llorando ante nuestros socios europeos, diciendo que se ha cometido un delito en España. Pedimos que nos ayuden y ahora nuestro propio gobierno indulta y dice que era todo una venganza. O sea, así difícilmente se ayuda a la cooperación europea en materia judicial, ¿no? Bueno, yo creo que es una forma de mermar la credibilidad, ¿no?, de manera civilina de las instituciones del Estado que todavía resisten a los embates y a la arbitrariedad y a las decisiones poco motivadas, en la mayoría de los casos, del gobierno de Pedro Sánchez. Si algo se le ha criticado a este gobierno, precisamente, es gobernar a golpe de decreto, de decretazo, sin negociar, sin parlamentar, que para eso está el Parlamento, huyendo de los controles parlamentarios y de las comparecencias cuantas más veces mejor. Y esa ha sido la tónica de la legislatura. Yo creo que esto tiene mucho que ver con esa voluntad de Pedro Sánchez de enmendar los errores personales que ha cometido en las últimas convocatorias autonómicas. La propuesta de Guilla, que ha sido un fracaso absoluto en Cataluña, porque prácticamente el efecto de Guilla se ha esfumado en el minuto dos una vez se supieron los resultados. Y también esa apuesta personal por Gabilondo y el desastre que supuso el 4 de mayo para el socialismo madrileño, por empeño de Pedro Sánchez, ¿no? En esa especie de caldo de cultivos donde se cuece esta nueva idea de Pedro Sánchez de lanzar, de alguna manera, un globo sonda o una estrategia que asegure que va a continuar la legislatura hasta finales de 2023. Yo creo que, efectivamente, en ausencia de cualquier tipo de convocatoria electoral, pendientes únicamente de que Juanma Moreno decida se adelanta a las elecciones andaluzas y solamente con las primarias del PSOE en el horizonte, Pedro Sánchez tiene el camino bastante limpio y bastante despejado para tomar decisiones impopulares como la que, presumiblemente, ha abierto la puerta a adoptar. Y en ello están, además, todos sus ministros, ¿no? Están propaganda en mano, intentando ya mentalizar a los españoles de que esto hay que adoptarlo con naturalidad y, efectivamente, olvidando, primero, el objetivo de la pena, que efectivamente no se ha cumplido en este caso. Y, segundo, como recordaba muy bien el juez Marchena en su informe, porque era el ponente de ese informe que han adoptado en la Sala Segunda del Supremo, que no hay ni el más mínimo atisbo de arrepentimiento de intentar enmendar las cosas o de no reincidir, porque, una vez tras otra, los independentistas que quieren independencia han insistido en que volverán a intentarlo y así, además, lo marcaban en su hoja de ruta de la Declaración Unilateral de Independencia. María Jamardo, periodista de Tribunales de Esdiario, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Don Mario, vamos a ver, esto tiene varios planos, jurídico, político...